Bien, bienvenido a una entrega más de Hablemos Claro, un programa que trata los temas desde el punto de vista teológico, científico y social. Le habla y saluda Fray Víctor Evans, un hermano franciscano, y de esa manera pues le pedimos que se siente cómodo allá en la casa donde esté, para ver este programa que va a estar muy interesante. Así que de esta manera empezamos Hablemos Claro. Bueno, hay mucho de qué hablar hoy. Sí, sin embargo, tenemos un programa Construyendo una relación sana con los hijos, que tanta falta hace. Y para eso tenemos unos invitados de lujo. Tenemos a José Rosado, quien es psicólogo clínico, psicoterapeuta, capacitador para colegios bilingües. Y a Ginny Jacobo, quien es publicista, coach, conferencista y trainer miembro de John Maxwell Team. Bienvenidos a ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, pero antes de empezar el tema, quisiera pues pedirle a Papito Dios que bendiga a nuestra República Dominicana, sobre todo la parte norte, las personas que están sufriendo en toda esa parte de Puerto Plata, de Santiago, de Moca, a todos esos campos aledaños y pedirle a Papito Dios que con su misericordia, pues podamos llevar la ayuda que ellos necesiten. Si usted quiere aportar, vaya a su parroquia, pregunte, llame a su parroquia. A lo mejor están colectando algún tipo de alimento, ayuda para esas personas. Y si no puede, por alguna razón, haga una oración por cada uno de nuestros hermanos que están pasando por esta dificultad. Amén. A ver, José, para construir una relación sana con nuestros hijos, cuando oyes el tema, construir una relación sana con los hijos, ¿qué es lo primero que te viene a la mente como psicólogo clínico? Bueno, lo primero que me viene a la cabeza es lo que diría John Gottman, encontrar los momentos mágicos para conectar con las emociones de nuestros hijos. No es desmontarnos del caballo de las críticas, de estar defensiva, de estar exigiendo algo cuando no nos damos cuenta que detrás de ese algo hay una emoción. Vengo de ese pensamiento muy arraigado de que detrás de la emoción está la necesidad, y detrás de la necesidad está la conexión con el corazón. Por tanto, la conexión directa en el diálogo de escucha empática, donde yo pueda ver más allá del hecho, me conecta con mi hijo. Entonces, una relación sana es una relación donde yo, como adulto, puedo conectar con la parte del corazón, que quiere decir conectar con la parte de la emoción, y por tanto, cuando conecto con él, soy capaz de entender, de empatizar y de guiar. ¿Eres papá? Soy papá de tres, uno veintinueve, uno va a cumplir veintiocho, y una niña de once años. Bueno, ya casi, casi ahí. Casi entrando en esa preadolescencia, pero ya, yo me siento como abuelo o padre. Ginny, tú que tienes cuatro hijos, que eres conferencista, publicista, coach, que también tienes que lidiar con personas que vienen con problemas quizás con sus hijos, y que tú tienes que hacer el coaching. Así es. Que cuando hablamos de relación sana con nuestros hijos, ¿qué te viene a la mente? Relación sana, bueno, pues a mí enseguida lo que me viene a la mente es un hogar en donde haya armonía, en donde cada miembro encuentre un espacio para desarrollarse, para crecer y para ser feliz. Sí, es complementario, porque a ti te vino a la mente las emociones, a ella el hogar. Se complementa perfectamente. Sí, muy complementario. Un hogar donde no hay unas emociones manejadas asertivamente, es disfuncional. Así mismo es. Sin embargo, clínicamente, tú como psicólogo, ¿cómo se puede definir entonces una familia que tiene una relación sana con su hijo? ¿Cuál sería la antítesis? Y voy a ver, vamos a partir de las emociones. Las emociones son universales. Por lo menos Paul Ekman va a decir que hay emociones universales, la ira, la alegría, la tristeza, etc. Cuando, combinando lo que dice la señora Gini, totalmente de acuerdo, eso implica entrar en la esfera donde yo pueda, como padre, ser un coach emocional. Nosotros somos padres que, por lo general, entramos en fases de críticas. Tú sí eres, tú nunca, tú, ¿por qué tú? Comparaciones. Eso es una crítica. Entramos en desprecio, y nosotros despreciamos a nuestros hijos. Y uno dirá, ¿pero cómo que despreciamos a nuestros hijos? Totalmente. Cuando un niño está llorando y yo comienzo, mira, muchacho, la porra que le está llorando, y comienzo, mira, tú lo que suena es común, lo estoy despreciando. Y estoy rompiendo ese vínculo emocional. Cuando ese niño, por ejemplo, el otro día, con un bebecito, el nieto, tengo un nietecito chiquitito, y me decía la esposa de mi hijo, que cuando ya llega a la casa, a veces el nieto como mira para otro lado. A veces sobresaturamos a nuestros hijos de estímulo. No estoy diciendo que fuese caso, pero hasta los bebés muestran eso. Entonces, abrumamos a nuestros hijos. Hostigamos, como diría la Biblia, en otra manera, a nuestros hijos. Entonces, ser un coach emocional implica esos momentitos que decía yo mágico para construir lo que decía Jeannie, para que yo pueda, desde la realidad de lo que está viviendo, según las edades, yo poder escuchar, yo poder validar, yo poder no entrar en los no constantemente, y por tanto, yo poder conectar desde la escucha y desde el coaching, que sería preguntas, hacer preguntas. Y eso me va a crear ese hogar sano, pero cuesta. Eso implica yo cambiar, yo como adulto. Jeannie, es difícil ser coach y hablarle a los demás lo que tienen que hacer. ¿Es difícil aplicarlo? ¿Aplicar la teoría? Mira, es bastante, es bastante difícil, sobre todo, porque venimos con una historia. Y aunque yo soy coach, no siempre fui coach. Dice Maxwell que para ser un buen coach debe ser un 99% natural y un 1% técnica. Ahora bien, cuando ese 1% no está presente, lo natural se ve muy afectado. Entonces, en mi caso, por ejemplo, muchísimos errores, yo digo que la beneficiada es la más pequeña, porque cometí muchísimos errores en el proceso, y ya he llegado al punto en que puedo ser una coach más eficiente con la más pequeña, pero realmente resulta bastante, es más, a veces uno hasta se siente culpable de dar la receta, sabiendo que no lo aplicó al 100% en casa. Bueno, precisamente la iglesia como madre y maestra es un tema que desde los inicios habla sobre la familia, que es la iglesia doméstica. Precisamente ayer se daba algo hermosísimo aquí, que era un paso por mi familia, que es una iniciativa muy hermosa de la arquidiócesis de Santo Domingo. Y, sin embargo, los factores del bagaje personal de los padres, de ambos, del papá y de la mamá, yo sé que influyen en la crianza, pero también en la relación, si es sana o insana, con los hijos. Y con eso nos vamos a ir a un breve corte, y volvemos preguntándonos, los factores de nuestro bagaje personal influyen en la relación de nuestros hijos y cómo podemos identificar nuestro bagaje personal. Con eso nos vamos y regresamos en Hablemos Claro.